Los sueños pasan a toda velocidad hacia el interior de la fábrica. Por aquí pasan a diario cientos de miles de millones de sueños, y todos ellos son viciosos. Hay sueños grandes y ambiciosos, gente que sueña con ser presidente de una gran acción. Y sueños pequeños y únicos, gente que lo único que desea es ser feliz con los sueños. Pero todos tienen algo en común, y esto es lo verdaderamente importante. Da igual que el sueño sea grande o pequeño, todos necesitan ser creídos, y es responsabilidad del soñador creer en sus sueños. Todos los días, un poquito, destinar una porción de tiempo diaria a creer en nuestro sueño. Los sueños se alimentan de eso, y si no creemos en ellos, se desmanece. Vamos a ver qué dicen algunos de los sueños que pasan aquí. Tiene pronto el veranito para irnos a Ibiza de vacaciones. Que traigan los reyes eso que les he pedido. La hora llegan a el árbol. El árbol es el encargado de distribuirlos a las diferentes salas de la fábrica. Dependiendo del tipo de sueño, irá por una rama u otra a una de las diferentes salas. Donde otros trabajadores de la fábrica trabajan todos los días para que nuestros sueños estén más cero de cumplirse. Y hay que ser pacientes. Que los sueños no se cumplen de un día para otro. Pueden pasar años hasta que veamos nuestro sueño cumplir. No desistáis. Allí, en aquel lado, detrás de la cortina mágica, hay un antiguo cazador de sueños. Estos personajes cumplen con una función vital dentro de la fábrica. Y si no fuera por ellos, nada de estos se podría hacer. Os invito a que paséis a conocer. ¡Gracias!